Estos videos, que trascendieron durante este viernes, muestran cómo el deslizamiento en el kilómetro 47 en el ascenso al Cerro de la Muerte se agravó. En este punto se viene trabajando desde hace varios meses, pero durante las últimas horas se complicó en ese tramo que está ubicado entre las comunidades de La Luchita y Bararroble. Esta afectación es producto del exceso de lluvias que tuvimos en estos días y por supuesto la vibración de los camiones que pasan por el sector. Hay que entender que en ese momento se está trabajando en el kilómetro 47 con una recuperación del carril. Ya se hizo una recuperación en el kilómetro 49, esto antes de llegar al empalme. Ahora se estaba trabajando en este kilómetro antes de llegar a La Luchita, así se llama ese sector, entre Bararroble y La Luchita. Y bueno, hay una afectación importante, lo que pasa es que no hay que alarmarse porque hay que recordar que el corte anterior nos permitió también tener otro carril para poder pasar. En este momento hay que recordar que había unos reductores de velocidad en ese sector y que no se estaba usando ese punto. Con este panorama se tendrán que hacer nuevos estudios para tomar decisiones sobre ese punto en la carretera Interamericana Sur. Se tiene pleno conocimiento de lo que está sucediendo y CONAVI ya está tomando las cartas en el asunto, se está haciendo los desplazamientos para hacer los estudios. Ahora dependerá de ellos todo lo que es la parte de los estudios y la recuperación de ese carril también. Esperamos que en estos días ya nos den alguna luz de cómo se va a trabajar el tema. Ahí lo más importante también, si ustedes le han puesto cuidado, es que tenemos espacio hacia el lado izquierdo, viendo lo de San Isidro a San José, sentido 2-1. Hay bastante espacio para poder correr el carril si fuera muy necesario. El paso por la zona es por el momento seguro, pero con precaución recomiendan los expertos. Ustedes verán, es una ruta que tiene mucha vulnerabilidad y que se ha estado trabajando también no solamente en la recuperación, también en medidas para bajar la vulnerabilidad de la ruta como tal. El riesgo en este momento de pasar por el sitio es un riesgo menor, dado que las condiciones se están dando favorables. Esto se une a otros inconvenientes que tiene la carretera por el Cerro de la Muerte, como es el caso del kilómetro 112 en el Jardín, que en este momento se trabaja para la ampliación de la vía.